¿Qué es la obligación de recurrir a las autoridades que por ley tienen competencia en este tipo de cosas? En el día de hoy, entonces, estamos procediendo a hacer entrega a la Procuraduría General de la República, a la Dirección Nacional de Control de Drogas y a la Dirección General de Impuestos Internos, de los expedientes contentivos de las investigaciones que ha venido a hacer la aduana y de los comisos que ha venido a hacer la aduana en estas últimas dos semanas. Se trata de 2.308 cheques que han entrado a territorio nacional sin ser declarados, de los cuales 389 tienen cantidades específicas en dólar, en moneda norteamericana. 1.845 han llegado en moneda local y unos 74 cheques que no tienen ni destinatario específico, ni monto alguno, donde están debidamente firmados. De eso se trata el encuentro hoy con las autoridades de la Procuraduría General de la República, con el Director Nacional de Control de Drogas y con la Dirección General de Impuestos Internos. Yo, por lo tanto, hago entrega formal aquí ante ustedes de estas cajas que van para cada una de estas instituciones, en donde están detallados cada caso de estos cheques con el proceso verbal que ha hecho la aduana cuando nos ha comisado, así como fotocopia de cada uno de los cheques. Los originales están depositados, estarán depositados en la Dirección General de Aduanas. Ahí está. Muchas gracias por recibir la pregunta. Nosotros igualmente hemos recibido, desde la Dirección General de Aduanas, la documentación correspondiente, nos hemos tenido también las diferentes instituciones aquí, la Dirección de Impuestos Internos, la Dirección Nacional de Control de Drogas, hemos establecido un mecanismo a los fines de que una comisión mixta de diferentes instituciones y con los técnicos del lugar pudiéramos analizar todos los cheques y todos los valores remitidos. A partir de ahí, nosotros tomamos las decisiones del lugar, las condiciones, las empresas, la legalidad, la regularidad o no de las mismas, en fin, hacer un análisis de cada una de estas emisiones que se hicieron y nosotros tomar entonces las decisiones correspondientes.